qué onda haters cómo están bienvenidos esto es Big Hates The World y nos fuimos a Tepoztlán en el estado de Morelos acompáñenme pues sí amigos pero antes de dejarlos con este vídeo quiero platicarles por qué lo hice porque lo grabé y lo que sucedió en este recorrido para que yo fuera resulta que Tepoztlán en estado de Morelos tiene un cerro que se llama el Tepozteko en la parte de arriba en la cima todavía quedan restos de la cultura mexique lo que es una pirámide de adoración y una piedra supuestamente de sacrificios no estoy seguro bien lo voy a investigar a este cerro ya he subido varias veces pero en una vez que venía de regreso me lastimé el tobillo bajando y desde entonces me ha costado mucho trabajo caminar recorridos largos o terrenos sinuosos no planos entonces me duele mucho el tobillo y no puedo continuar así es que sabiendo que iba a ir a Tepoztlán pues me preparé físicamente para poder hacerlo con éxito y no tener problemas ya en el camino o el regreso así es que les dejo este vídeo desde el principio como me preparé espero que les guste y si es así suscríbanse a mi canal donde estaré subiendo vídeos regularmente pues de diferentes cosas con el vídeo anterior fue tocando la batería una canción que me gusta mucho este es en mi segundo vídeo y pues los que vienen y al final les dejo realmente lo que es Tepoztlán así es que quédense hasta el final esperemos que les guste nos vemos y fue así como todo empezó ok así es que voy a Tepoztlán esta vez tengo que subir a la cima así es que me voy a preparar empezaré cambiando mi alimentación y algo de ejercicio si está bien comeré mejor y haré mucho ejercicio manos a la obra así es amigos como vamos a ir a Tepoztlán nos vamos a preparar unas bebidas nutritivas para poder allegar vamos a poner nuez lo más importante es poner picante a los mexicanos no nos gusta nada sin picante así es que vamos a poner esto para darle sabor a lo nuestro chile de árbol también vamos a poner ahora sí ahora sí ok no es mi culpa que salga negra y con gas están de acuerdo salud ahora ejercicio intenso con todo qué ese no soy yo qué les pasa este sí otra vez vamos quien grabó esto ahora sí ya es en serio vamos no me jodan quién se atrevió a hacer esto ok un momento de relajación y meditación bueno creo que exageré señor no me jodan sabes que casi no te molesto pero quiero pedirte un favor muy grande voy a subir al tepostejo y quiero llegar esta vez quiero subir no quiero quedarme en medio camino cúmpleme este milagrito señor en serio voy a ser mejor persona bueno voy a ser mejor persona lo prometo señor gracias después de mi intensa preparación y de hablar con jesus me puse en marcha para enfrentarme al tepostejo de aquí en adelante lo siguiente es narrado en inglés no tengo la más mínima idea por qué pero bueno así está hecho así es que adelante bueno bueno ahora llegué en el tepostejo pero primero voy a tener energía y hacerse posible para subir ahora voy a la cima de la montaña que está esperando por mí me asegura de que este momento no permitirá subir a subir y con el paso que tomo mi corazón también golpea pero te digo tepostejo te puse me no sé no sé qué puedo encontrar en la ropa espero que no sea la hermana de la vela la hermosa la hermosa la vampira o la mamá ¡oh! qué frío pero es solo un criado de árboles saliendo feliz haciendo la danza ¡oh! es increíble vamos llegando a la última parte de la subida fácil viene la parte de terracería lo que son las piedras vamos a ver qué tanto nos cuesta esta vez la última vez me lastimé el tobillo y lo traigo un poco falso entonces veremos no sé cuánto nos tome llegar hasta arriba pero ya llevamos un rato caminando todas seguimos en la parte de terracería lo bueno es que ya encontramos agua no traigo nada de beber no sé cuántos días nos lleve y no traje nada para sobrevivir como ven ya bajó la temperatura ya me tuve que poner el suete ya pasó mucho tiempo que sigo caminando aquí ahora creo que estoy perdido tienen que tener cuidado qué camino agarran en qué cruce agarran hacia la izquierda hacia la derecha siguiendo la luz no sé ¡oh! qué veo miren conmigo vamos a ver esto miren esto es fascinante esto esto se llama piedras estas piedras viven en manadas aquí en Tepoztlán se agrupan para poder cazar para vivir para seguir adelante miren qué belleza miren hay tamaños pesos algunos colores formas miren esto ¿a poco no es impresionante? acostumbra a vivir junto a alguna ramita algún tipo de vegetación para alimentarse como pueden ver sale musgo esto es un hallazgo sin duda sin duda sigamos adelante porque se está haciendo más tarde ya empiezo a tener hambre no encuentro nada que comer todavía como les dije no traje nada para alimentarme entonces sigamos adelante encontré una vereda veamos hacia dónde nos lleva sigamos vamos a descansar tantito aquí amigos tengo que decírselos estoy muy cansado llevo mucho tiempo caminando llevo muchas horas me perdí dos veces tres veces ya no se la cuenta encontré camino de nuevo sigo caminando tratando de llegar a la cima aunque cada vez me es más difícil ya bajó mucho la temperatura está anocheciendo tengo hambre me estoy desesperando no sé si lo logre trataré de hacerlo llevo muchas horas ya sin alimentos tengo que recuperar energías hay flores silvestres frutos de nos da el bosque y estos por cierto ya se ven deliciosos creo que intentaré probar algo porque ya muero de hambre es rico después de mucho tiempo sin alimento hasta es rico y vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver en esta travesía descubrimos lo que es el fuerte de estos seres de esos organismos llamados piedras como pueden ver estén alertas estén alertas humanos cercanos ya saben que hacer si voltean hacia nosotros ataquen me fui conmigo seguí caminando ya no acampé ahí pero miren lo que he encontrado esto es un manantial esto es agua estoy salvado sé que debo de vivirla para poder verla pero dada las circunstancias me la voy a tomar así espero no enfermar pero esto sabe a gloria después de tanto tiempo acabo de encontrar esta cueva sin duda voy a descansar aquí ya es muy tarde comí algo de follaje pero necesito un lugar donde descansar y este sea el mejor lugar para protegerme del intemperie de la fauna no se que animales pueda encontrarme aquí ya descansaré por hoy iré a dormir mañana veremos que hacemos para llegar y regresar a casa sanos y santos continuamos otra vez caminé demasiado por suerte clareó el día ya no llovió creo que podemos ir a otro momento de todos modos yo ya acabo de encontrar ya acabo de juntar algo de leña para así mi fogate pasar aquí la noche ya no estoy seguro si es noche uno noche dos noche tres cuantos días llevo aquí he perdido creo que voy a llegar a la locura me siento un poco loco ¿quién me sigue? ¿qué suena? ¿qué es esto? ¿o no? tengo que correr vámonos no no y por esto es que vale la pena viajar disfrutémosla encontrarme con escenarios como este son los que me impulsan a viajar cada vez que me es posible ¿y qué les parece esta toma? se ve todo si pude, si lo cumplí estoy arriba en la pirámide pude llegar con el pie y todo a pesar de todo el tiempo que hice estoy hasta arriba tómenlo vean y lo mejor de todo y la suerte que tenemos es que México está repleto de este tipo de lugares es aquí cuando me pregunto ¿cómo es que hay gente que no le gusta viajar? que no está en su chip conocer lugares explorar rutas simplemente viajar se encierran en sus trabajos en sus vidas sociales sin experimentar cosas nuevas este tipo de experiencias son las que te nutren y te dejan algo bueno en tu vida viaja, siempre que puedas viaja este tipo de experiencias son las que siempre vas a disfrutar más que está adaptándome si quieres ver tus sitios con las ruas de tuya si te gustan es algo que se puede darles pero que te gustan